Bueno, nosotros estamos en la salida ya del Teatro Cervantes junto a Marcos Cortés, presidente del Consejo Nacional de los Ríos. Marcos, qué gusto de tenerte en esta noche tan especial, en que estamos al inicio al Festival Número 26, con estas palabras muy hermosas sobre el escenario. Muchas gracias, un agrado, y me sorprendiste con esto, yo pensé que me iba a tomar una selfie y te transmitiendo en directo, así que encantado de estar acá, un agrado, compartir con gente que trabaja en esta área tan sensible como es el área del ser humano, busqué expresar desde el interior las cosas hermosas que se expresan a través del cine, las artes, la cultura, así que contento de estar acá y feliz. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos por tener un festival de cine que a veces no lo valoramos, a veces tanto las autoridades como nuestra misma ciudadanía no valoran, tenemos el festival de cine más importante de Chile, uno de los más importantes de América Latina, y por qué no decirlo, suena en el mundo entero. Y tenemos, de aquí han salido películas ganadoras de Oscars, nuestros actores, nuestros cinematógrafos, la gente que trabaja en esta industria cinematográfica, así que tenemos que sentirnos orgullosos, como lo dije yo en mi discurso, no es un privilegio, es una honra poder ser valduriano y tener este hermoso festival de cine. Sí, porque yo me acuerdo, yo fui concejal 12 años por esta comuna, y el año 94 el Cine Club de la Universidad Austral empezaron incipientemente este proyecto, y la Lucy, el 95, el 96, tomó esto en sus manos y le dio el empuje necesario para poder, después de por lo menos 10 años que ella estuvo conduciendo este festival, le dio la fuerza necesaria para hoy día estar en el que es que está, y a buena hora después otro hicieron la aposta, han tomado este festival, y gente joven, con energía, con entusiasmo, con ideas, muchos de los que aparecen haciendo gestión, pero detrás hay mucha, mucha gente que durante todo el año trabaja, así que felicitaciones por la visión, por los pioneros que empezaron, por los que están continuando con este festival, y por los que vendrán en la aventura. Así que un fuerte abrazo, felicitémonos, sentámonos orgullosos por tener el festival de cine más importante de Chico. Perfecto. Bueno, Marcos Cortés, presidente del Consejo Regional de la Región de los Rinos, conversando con nosotros en la edición número 26 del Festival de Cine. Gracias Marcos. Muchas gracias, estimado. Un fuerte abrazo. Un buen abrazo.